Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Llegamos a ustedes a través de Canal Institucional para presentarles toda la información de interés del máximo órgano de control fiscal en el país. Investigamos, analizamos, hacemos seguimiento de los temas más sensibles para los colombianos y recogemos los principales pronunciamientos de esta entidad que vela por el adecuado uso de los recursos públicos que son de todos y que además lucha de manera decidida contra la corrupción. En el día de hoy les tenemos un programa especial sobre la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016 que el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, entregó en la ciudad de Barranquilla. Soy Erika Fontalbo y aquí están nuestros titulares para hoy. Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, presentó en Barranquilla la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016. En la capital atlanticense, Maya Villazón planteó gran reforma que elimine contralorías departamentales y municipales y deje en cabeza de una sola entidad el control fiscal en todo el país. Jefe del máximo órgano de control fiscal entregó los resultados de las auditorías y actuaciones especiales realizadas en los departamentos de la costa atlántica, Reficar, Electricaribe, Programa de Alimentación Escolar, Cartel de la Hemofilia y Corporaciones Autónomas Regionales en la mira de la Contraloría General. En la región Caribe, participación ciudadana ha sido de vital importancia en la vigilancia a los recursos y bienes públicos. En audiencia pública celebrada en Barranquilla, el Contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, entregó un balance de la gestión del máximo órgano de control fiscal en los departamentos de la costa atlántica durante el periodo 2015-2016. En esta rendición de cuentas, Región Caribe, Maya Villazón se refirió al nuevo enfoque de control fiscal que se implementó durante su administración, al fortalecimiento institucional en la Contraloría General y al Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal que se adelanta en este 2016. Quiero manifestar que la Contraloría General de la República ha trazado y se ha construido concentrado en un proceso de transformación y fortalecimiento de esta entidad. Desde mi arribo hace dos años, el 5 de septiembre del 2014, cuando asumí el cargo como Contralor General trasé el programa de nuevo enfoque del control fiscal. Lo que busca y hemos buscado con los 4.300 funcionarios de la Contraloría General de la República es incrementar la capacidad que tenemos nosotros para verificar, más allá de las cifras contables de los presupuestos y de los recursos públicos que vigilamos, cuáles son los beneficios que reciben los ciudadanos colombianos de los presupuestos del Estado colombiano, sobre todo en el sistema general de regalías y el sistema general de participación. Esto lo fundamentamos especialmente en la idea de que los organismos de control en Colombia y en cualquier parte del mundo no se concentren solamente en poner en tela de juicio a las entidades, sino que los organismos contribuyan al buen uso de los recursos públicos y encontrando los instrumentos para hacer la administración pública eficaz y eficiente y sobre todo para que se consolide la gerencia excelente de lo público. Desde luego que dentro de las investigaciones y las auditorías es necesario y se hace necesaria el tema de imponer algunas sanciones de carácter fiscal y para ello no nos ha temblado la mano ni nos temblará la mano en la ejecución de esa función. Pero son apenas estos unos instrumentos que tenemos para lograr un objetivo más amplio de fortalecer las instituciones y sobre todo que también hay que hacer visible la mala gerencia pública, la ineptitud y la lucha contra la corrupción que no debe de fallecer nunca por parte de los órganos de control del Estado y de los órganos de investigación penal. También es necesario exaltar la conducta de los buenos servidores públicos y ponerlos como modelo en la ejecución de los recursos públicos. En el tema de la región Caribe hay procesos emblemáticos que ha venido conociendo la opinión pública y que hemos venido resaltando y no exaltando porque yo creo que los actos de corrupción y de malos manejos no se deben exaltar, sino resaltar para efectos de que se cumpla la función preventiva de los órganos de control del Estado. Nosotros en nuestra región Caribe tenemos casos de la categoría de la refinería de Cartagena, del programa de alimentación escolar, del cartel de la hemofilia, dentro del sistema general de participaciones. Tenemos el tema de Electricaribe dentro del programa de normalización de redes eléctricas o los llamados elefantes blancos que corresponden al uso inadecuado de las regalías y que son todos estos procesos que hemos adelantado y que seguiremos adelantando, a los cuales voy a referirme de manera especial en esta entrega de cuentas del manejo de los recursos públicos en los siete departamentos de la costa en lo que hemos denominado la región Caribe. Desde luego que nos toca impulsar los instrumentos de investigación y las técnicas que nos ha dado la Constitución y la ley para efectos de determinar el daño fiscal, al igual que el uso de las tecnologías modernas para el análisis de datos e información de acciones en tiempo real con grandes dosis de algo de un componente especial que tiene la Contraloría General de la República, que es el tema de la participación ciudadana. Todo lo anterior se consolida en nuestras líneas estratégicas que en primer lugar corresponden al modelo de fortalecer la vigilancia y control fiscal dirigida a resultados efectivos y a la mejora de la gestión pública, construir una ciudadanía solidaria, incluyente y activa en el control fiscal de la gestión pública, una lucha frontal oportuna y efectiva contra la corrupción, contra el inadecuado uso de los recursos públicos. Ejercer un control fiscal macro a las políticas públicas en sus objetivos de mediano y de largo plazo y asegurar el funcionamiento y la organización de la Contraloría General de la República y de todos sus funcionarios para lograr resultados que se le entregan a la ciudadanía. Una entidad como esta, de 4.300 funcionarios, que le vale a los colombianos 480 mil millones de pesos al año, está en la obligación de entregarle a toda la ciudadanía colombiana resultados de sus actividades permanentemente y eso es lo que estoy haciendo en el día de hoy. Los resultados para nosotros ya son una realidad y no solo se circunscriben como en el pasado a señalar problemas ante la opinión pública del país. Sí confrontamos los beneficios que ha dejado la Constitución de 1991 dentro del proceso auditorio y aquí entregamos los resultados de ese proceso durante el año 2016, sobre todo cuando estamos entregando el tema de retornarle al Estado por cada peso que vigilamos, un peso con 28 centavos por las acciones de control fiscal y vigilancia, si superamos el valor de lo que vigilamos y en la recuperación de los dineros públicos. Para el análisis de esta gestión misional, evaluamos la cobertura de los recursos que fueron objeto de control y vigilancia en la vigencia del 2015. Encontramos que el presupuesto total que auditamos es de 563 billones de pesos discriminados en 520 millones de recursos nacionales y de 43.7 billones de recursos transferidos a entidades territoriales. Con el Plan de Vigilancia y Control Fiscal del 2015, auditamos más del 50 por ciento de este presupuesto en recursos para un total de 295 billones de pesos. En el Plan de Vigilancia que estamos ejecutando este año, en el 2016, el Universo de los Recursos Públicos, que es de 598 billones de pesos, tenemos programado auditar el 81.7 por ciento, 488 millones, incrementando en 190 billones de pesos el presupuesto vigilado el año anterior. Y en cuanto al recaudo correspondiente a los procesos de cobro coactivo, el valor de recuperación solo en la costa Caribe, entre el 1 de enero del 2015 y el 27 de junio del 2016, asciende a 2.146 millones de pesos que han sido recuperados. Frente a los entes territoriales, hemos auditado 163 relaciones de entidades que manejan el sistema general de participación y saneamiento fiscal y a 96 sujetos respecto al recurso de regalía, los cuales corresponden a un alcance del 14.4 por ciento y del 8.5 por ciento en el segundo caso. En lo que tiene que ver con las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2015, se logró la incorporación de recursos al presupuesto nacional para la Contraloría General de la República, como ya quedó dicho, en 480 mil millones de pesos. Y en cuanto a la vigencia del 2016, se reduce este presupuesto en un poco o más del 10 por ciento. Todo lo anterior resulta muy claro y tenemos un programa a través de todo el territorio nacional de fortalecimiento institucional con recursos de la Unión Europea, del gobierno suizo y del BID y adicionalmente para la implementación de este programa, el Estado colombiano mediante el COMPES 3841 de 2015. Se logró la consecución de un crédito de 30 millones de dólares, cuyo primer desembolso tuvo lugar en el 2016 en un programa de fortalecimiento del control fiscal, la disminución de los tiempos para gestionar los procesos, el mejoramiento de procesos y procedimientos y la modernización de la infraestructura tecnológica y, sobre todo, el fortalecimiento de la participación ciudadana. Además, hemos creado el Centro de Estudios Fiscales para la Contraloría General de la República, que ha sido erigido como Ley de la República el pasado 1 de septiembre para una mejor capacitación de nuestro servidor y para extendérsela a los buenos servidores públicos. Esto quiero manifestarle ante esta audiencia, que es simplemente un resumen y una muestra de las irregularidades que hemos encontrado en los siete departamentos de la Contra Atlántica. Por ello, quiero reiterar aquí, hoy en Barranquilla, en esta audiencia, para todo el país, como lo he dicho en otras oportunidades, que llegó la hora en Colombia de reformar una parte crítica del control fiscal. El modelo de Estado descentralizado y la legítima autonomía de las entidades territoriales no pueden ser ajeno a una lógica mundial del control fiscal. Es necesario que las comunidades de departamentos y municipios cuenten con garantías de bilancia sobre los recursos públicos que les trafiere la Nación, para atender las necesidades más básicas en materia de salud, educación, vivienda y agua potable. Es hora de pensar en una serie y definitiva revisión del ejercicio y la titularidad de las funciones de control fiscal en las regiones, para fortalecer el seguimiento técnico de los recursos públicos a cargo de las entidades territoriales. Llegó la hora de garantizar a las comunidades regionales mecanismos de vigilancia independiente de las vicisitudes políticas y partidistas en las regiones. Como lo he dicho en otras ocasiones, considero que la Contraloría General de la República puede asumir las funciones de las Contralorías territoriales con la experiencia y conocimiento de quienes hacen parte de sus plantas de personal. No es posible que en un país serio del mundo existan 63 Contralorías haciendo cada una lo que considere de acuerdo con su leer entender y saber. Hay una Contraloría General de la República, 32 Contralorías departamentales y 30 municipales. Eso no puede continuar en esa forma en este país. Esto es especialmente apremiante, dado los retos fiscales que enfrentan las autoridades económicas del país en el 2016, por la fuerte caída de los precios del petróleo y una tasa de cambio que se mantiene volátil en ese contexto y bajo la probable aprobación en el Congreso de una reforma tributaria que permita reducir la vulnerabilidad de las finanzas públicas frente a los mercados internacionales, no podemos darnos el lujo en un país pobre como el nuestro de despeñar los recursos. La costa atlántica colombiana está llamada a liderar el empuje cultural, empresarial, agroindustrial y académico, no sólo de Colombia, sino de toda la cuenca del Caribe. Es por este motivo que la Contraloría General de la República seguirá adelante, con especial a INCO en la tarea de informarle a la ciudadanía y en especial a los ciudadanos de la región Caribe en que se están gastando sus impuestos. Hacemos una pausa en este especial de Colombia tiene control sobre la rendición de cuentas de la región Caribe 2015-2016 que se realizó en la ciudad de Barranquilla. Ya volvemos. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía, quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado. Control social para una Contraloría transparente. Visita nuestro micrositio. Rendición de cuentas. www.contraloría.gov.co Web slash rendición de cuentas. Control social para una Contraloría transparente. Gracias por seguir con nosotros. Durante la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016, el Contralor General Edgardo Omaya Villazón llamó la atención sobre casos emblemáticos que han afectado a los departamentos de la costa atlántica y también a sus habitantes, como el programa de alimentación escolar PAE, Reficar Electricaribe y el cartel de la hemofilia. También habló acerca de las inversiones con recursos de regalías. Quiero aprovechar de una vez para entregar los primeros informes aquí de la lucha contra la corrupción a nivel territorial, sobre todo la lucha contra la corrupción en la costa atlántica de los dineros que se manejan a través del presupuesto nacional de las transferencias del sistema general de participaciones y de regalías. Por eso quiero comenzar en primer lugar con el programa de alimentación escolar PAE que se convierte en la gran vergüenza de enriquecimiento a costa de los niños de la costa atlántica. Ante las graves denuncias que el país ha conocido en los últimos meses sobre los manejos que a nivel territorial se le han dado estos recursos, se adelantó una actuación por parte de la Contraloría en los siete departamentos de la región Caribe. Esto permite conocer un desolador panorama manifestado en la existencia de alimentos descompuestos, cocinas y comedores escolares inapropiados y en condiciones sanitarias deficientes. También el incumplimiento de la ración nutricional necesaria, así como operadores que entregan un menor número de raciones a las contratadas, encontramos que entregan el 57% del 100% de las raciones que debían entregar. Igualmente, no hay control sobre la entrega de raciones y verificación de estas en calidad y en cantidad. Se observó que la mayoría de los operadores de este programa de alimentación escolar en la costa atlántica han sido contratados directamente, como llaman los ciudadanos de la calle, a dedo y otros han sido únicos oferentes en los procesos licitatorios. Advertimos claramente una deficiente concurrencia y la repetitiva representación del mismo oferente en una entidad para varias vigencias y en entidades territoriales, especialmente en los departamentos del Cesar, de la Guajira y del Magdalena. Lo anterior dio como resultado la formulación de 42 hallazgos fiscales por 12.745 millones de pesos, 206 con connotación disciplinaria y 4 con alcance penal. Es de resaltar que con relación al programa de alimentación escolar, la Contraloría General de la República ha trabajado con énfasis de la mano de la comunidad, organizando 49 veedurías en diferentes departamentos, dentro de los cuales se encuentran los departamentos de Atlántico, de Córdoba y Sucre, en la región Caribe. Puntualmente, aquí concretamente, en los municipios de Soledad y Malambo, se realizaron actuaciones especiales detectando presuntos hallazgos fiscales por 1.703 millones y 467 millones respectivamente, 1.703 millones en Soledad y 467 millones en Malambo, por mayores valores reconocidos a las raciones alimentarias. O sea que por estos valores que estamos presentando, no se entregaron raciones alimentarias y fueron cobradas y fueron canceladas. Respecto al cartel de la hemofilia, otro tema de gran impacto se presentó durante el ejercicio del control fiscal a los recursos transferidos por el Sistema General de Participación en los 32 departamentos en materia de salud. Se identificaron posibles focos de corrupción relacionados sobre lo que denominamos el cartel de la hemofilia. En el departamento de Bolívar, se imputó la responsabilidad por sobrecostos de medicamentos no pos, pago de medicamentos pos, como si correspondieran a no pos, y pagos indebidos en el suministro de servicios para pacientes hemofígicos pertenecientes a la población pobre, no asegurada por cuantía de 20.184 millones de pesos. Asimismo, en este plan de vigilancia de control fiscal del 2016, se inició la auditoría en la Secretaría de Salud del Departamento de Córdoba sobre la vigencia del 2015, dentro de la cual se concluyó la atención de una denuncia que implicó revisar igualmente la vigencia de 2013 y 2014. Se obtuvieron como resultado hallazgos fiscales por cuantía de 44.812 millones de pesos por el suministro de medicamentos no pos a pacientes en apariencia hemofígico, lo que quiere decir, según el resultado, los laboratorios que nunca padecieron de esta enfermedad, como queda certificado por el laboratorio correspondiente a la ciudad de Montería, que dan cuenta que padecen una enfermedad que no existió en ninguno de ellos nunca jamás. Además, se aportaron documentos presumiblemente falsos, lo que implicaría que los desembolsos fueron realizados sin los fundamentos necesarios para justificar ni un solo peso de estos 44.812 millones de pesos. En materia de control macro, entre el 2012 y el 2016, los recursos de regalías distribuidos en la región Caribe para inversión, ahorro y funcionamiento fueron de 10.9 billones de pesos. En los departamentos de La Guajira y Córdoba son los principales beneficiarios con recursos por 2 billones de pesos, seguidos del Cesar con 1.9 billones de pesos y Bolívar por 1.6 billones de pesos. A Sucre y a Mandalena correspondieron regalías por 1.3 billones de pesos y 1.2 billones de pesos respectivamente. Y finalmente, Atlántico y San Andrés tienen recursos asignados por 800 mil, 8 millones de pesos y 227 mil millones de pesos respectivamente. Los recursos de regalías destinados a inversión, independiente de los 10.9 billones de pesos, ascendieron a 7.7 billones de los cuales el Ministerio de Hacienda giró a junio de 2016 6.2 billones de pesos, o sea, el 80.7 por ciento de los dineros. La región Caribe tiene 2.519 proyectos por un valor de 5.9 billones de pesos. La mayor parte del valor de los proyectos corresponde a transporte, 33 por ciento, seguidos de educación, 14 por ciento, ciencia y tecnología del 12 por ciento, cultura y recreación, 9 por ciento, que representa en conjunto total del 68 por ciento. Los sectores de educación, de agua potable y saneamiento básico, vivienda, salud e inclusión social, que son los que inciden de manera más directa sobre las condiciones de vida de la población, representan el 35 por ciento. Es un porcentaje bajo, teniendo en cuenta que el 65 por ciento de la población de la costa atlántica está en situación de pobreza absoluta, de acuerdo a los índices de pobreza multidimensional. El anterior indicador presenta diferencias por departamento a los sectores ya señalados, educación, agua potable, saneamiento básico, vivienda, salud e inclusión social, los departamentos de la región destinan los siguientes porcentajes de recursos de inversiones de regalía. La Guajira, que es el departamento más pobre de la región Caribe y el segundo departamento más pobre del país después del Chocó, con el 79.7 por ciento de su población en condición de pobreza, destina 48 por ciento de las regalías a los señalados sectores. De igual forma, Córdoba, que tiene un índice de pobreza del orden del 79.6 por ciento de sus habitantes, solamente destina el 30.3 por ciento. El departamento del Magdalena tiene un porcentaje más bajo, del 69.6 por ciento de una población en estado de pobreza y sólo destina el 8.5 por ciento para combatirla. Sucre y Bolívar, teniendo una población en estado de pobreza del 73.1 por ciento y 62.8 por ciento, destinan a sólo el 27 y 29.8 de sus regalías a dichos propósitos. Cesar, el único departamento que tiene más de la mitad de las regalías orientadas a estas actuaciones, 51.1 por ciento, con un índice de pobreza del 63.7 por ciento de su población. Los departamentos con menores niveles de pobreza en la costa atlántica son San Andrés y Atlántico, con un índice de pobreza San Andrés del 37.5 por ciento y Atlántico con 47.3 por ciento respectivamente. Y dirigen 43.7 y 33.5 en inversiones que inciden directamente en las necesidades de su población. El valor de los proyectos en riesgo de desaprobación, aquellos que siendo aprobados no han iniciado su ejecución en seis meses, asciende a 187 mil millones de pesos, el 3.2 por ciento de los proyectos aprobados. Por departamento, este indicador es bastante alto en San Andrés, que tienen el 33 por ciento del valor de los proyectos aprobados y le siguen los departamentos de La Guajira y Atlántico con el 7.6 y 5.6 respectivamente. El valor de los proyectos terminados es de un poco menos del 2.3 billones, el 40.0 por ciento de los proyectos aprobados. Los proyectos de menor valor tienden a terminar más rápido. Por departamento, San Andrés está en la situación más crítica, pues apenas el 5 por ciento de sus proyectos han terminado. También es bajo este porcentaje en el Magdalena, el 19.6 por ciento. La Guajira está por debajo de la región con el 32.5 por ciento. En los demás departamentos, el porcentaje del valor de los proyectos terminados está por encima del promedio de la región entre el 41 por ciento Sucre y 52 por ciento Córdoba. Por su parte, los proyectos que están en ejecución son 670 que ascienden a 3.2 billones de pesos. De estos, hay 243 proyectos con un valor cercano a 1.5 billones que equivalen al 25 por ciento de los aprobados y 46 por ciento de los que están en ejecución que presentan un significativo retraso. Es decir, llevan un año o más de retraso respecto a la fecha de terminación inicialmente prevista y menos del 80 por ciento de avance físico de los proyectos. El riesgo más alto lo presenta San Andrés, que tiene el 81 por ciento de los valor de los proyectos en esta situación. Finalmente, el riesgo de corrupción que la Contraloría General de la República mide a través del porcentaje de contratación con recursos, licitación, concursos de mérito y selección abreviada que se realiza con un único oferente es muy alto en la costa atlántica. El hecho de que haya un solo oferente es un indicio de corrupción con un porcentaje superior al 80 por ciento de los contratos suscritos en la conta en todos los departamentos, con excepción de dos departamentos, Atlántico y Córdoba, que tienen el 76 por ciento, y San Andrés con el 56 por ciento. El control micro de estas regalías quiero también explicarlo. En el primer semestre del 2015 se hicieron 13 auditorías a las 13 gobernaciones y a 34 municipios que arrojaron un total de 142 hallazgos por 112 mil millones de pesos. La región Caribe se convirtió en la zona del país en la que se concentra el monto más elevado de irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República, con 73 hallazgos fiscales por 55 mil 653 millones de pesos. Para el segundo semestre del 2015, el ejercicio del control fiscal sobre regalías condujo a la formulación de 134 hallazgos con presunta incidencia fiscal de 112 mil millones de pesos. Los hallazgos con presunta connotación fiscal en la región Caribe ascendieron a 50 hallazgos por 30 mil 486 millones de pesos. La crisis del agua. Teniendo en cuenta que en la región Caribe gran parte de la población carece del servicio de agua potable y alcantarillado, la Contraloría General de la República ha enfocado sus esfuerzos a determinar el buen uso de los recursos destinados a este sector. Sin embargo, los resultados no son los deseables y hemos encontrado, por ejemplo, un presunto hallazgo fiscal de 10 mil 858 millones en la construcción del acueducto y del alcantarillado del corregimiento de Camarones en el municipio de Rihuacha, Guajira. Allí logramos establecer que el contratista no tenía permiso para la explotación del acuífero y el agua que extrae de ese acuífero no es apta para el consumo humano. Respecto del sistema de alcantarillado, encontramos que el municipio no tuvo los permisos y licencias ambientales requeridas, dado que el punto de vertimiento de las aguas residuales se realiza dentro del santuario de fauna y flora, los flamencos, que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Otro caso encontrado en la Guajira fue en el municipio de Manaure, barrio Villazara, en donde se estableció un presunto detrimento de 1.712 millones de pesos en el sistema de acueductos, dado que, no obstante, haber recibido a satisfacción la obra, no se encuentra en funcionamiento, incumpliendo con los fines sociales del Estado en las inversiones de estos recursos. Y en el municipio de Uribia, con la construcción del sistema de almacenamiento de un tanque elevado para servicio de las comunidades indígenas, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal de 1.014 millones de pesos. Se logró establecer una mala práctica constructiva que no hace sostenible el proyecto y no mejora la calidad de vida de las comunidades indígenas, que en la actualidad padecen una sequía que se ha convertido en una calamidad pública. Se requiere una solución inmediata porque el tanque fue elevado, fue construido para el servicio de agua de 1.680 personas que ninguna de ellas ha podido acceder a ese servicio en el día de hoy. En el departamento del Cesar no es ajeno a esta problemática. En el municipio de Chiriguaná, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal de 5.922 millones en la ampliación y optimización de la red de recolección del sistema de aclantarillado sanitario. Se logró establecer que la obra no está prestando el servicio para el cual fue construida. Toda vez que se presentan fallas en la ejecución de los diseños que hacen inviable la puesta en operación del sistema de aclantarillado de esta cabecera municipal, se ha invertido 5.922 millones en el sistema de aclantarillado de esta población y no funciona ni un metro lineal del aclantarillado. En el departamento de San Andrés se detectó un presunto hallazgo fiscal por 2.381 millones de pesos correspondiente al incumplimiento del objeto contractual para la minimización de los factores de riesgo de enfermedad de dengue y enfermedad gastrointestinal de origen hídrico. El caso de las viviendas de interés social. Otro sector que se ha visto gravemente afectado con la mala utilización de los recursos es el de la vivienda de interés social. Hemos encontrado reiteradas irregularidades relacionadas con fallas constructivas en viviendas de interés social como es el caso del departamento del Cesar en los municipios productores de carbón, Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Becerril. Allí se determinaron presuntos hallazgos por 5.375 millones de pesos en La Jagua, 1.413 millones de pesos en Chiriguaná y 591 millones de pesos en Becerril. Por daño estructural y mala calidad de obra en la construcción, fracturas en la mampostería, vigas y columnas, así como debilidades en el diseño, afectando principalmente a la población vulnerable y de escasos recursos. El tema de la infraestructura vial y la calidad de obras. También tenemos que hemos encontrado hallazgos referentes a la construcción de vías y calidad de obras en la región Caribe. En el departamento del Cesar y La Guajira se evidencian lesiones al patrimonio público por valor aproximado de 2.178 millones de pesos en el Cesar y 215 millones en La Guajira, pues logramos establecer que las obras presentan mala calidad y debilidad en sus procedimientos constructivos que afectan la estabilidad de la estructura del pavimento. En la construcción del edificio bioclimático para la sede de la Corporación Autónoma del Cesar, Corpo Cesar, se detectó un presunto hallazgo de 3.341 millones de pesos, pues la obra se está ejecutando sobre una estructura que presenta deficiencias constructivas y que fue elevado a daño fiscal al cabo de la auditoría que se hizo a esta corporación en la vigencia 2013, que no garantiza la estabilidad de la obra. en la construcción del campus de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz, en el Cesar, la Contraloría detectó un hallazgo fiscal por valor de 2.634 millones de pesos. Se logró establecer que la obra presenta deficiencia de patología por construcción y fallas en los procedimientos constructivos que no solo generaron un detrimento a los recursos de regalías invertidos en el proyecto, sino que además afectan la estabilidad y la calidad final de la obra. En la rehabilitación del Coliseo Miguel Japi Lora en Montería se encontró faltas en la planeación, supervisión, calidad de obras, contratación e incumplimiento de cláusulas en el convenio suscrito. Se evidenció que el reporte del porcentaje de pagos correspondía al 78.0%, mientras que la obra sola había sido construida en un 41%. A la fecha de la visita, dando pie a un hallazgo de 4.586 millones de pesos. Y por último, en el municipio de Montelíbano, Córdoba, se encontraron sobrecostos por 2.262 millones de pesos en diferentes proyectos, tales como la construcción de la terminal de transporte, construcción de un megacolegio, construcción de 15 aulas y tres baterías sanitarias en la institución educativa Belén, construcción de la urbanización El Camino Correcto, que es lo más incorrecto que hemos encontrado, y la construcción en la central de Abastos y el centro microempresarial. El tema de la electrificadora del Caribe, Electricaribe. La Contraloría en relación con los temas de energía eléctrica de la región, debe destacar la evaluación de proyectos a cargo de Electricaribe, que condujo hallazgos por 12.543 millones de pesos y un beneficio de 6.542 millones de pesos. Quedó en evidencia, además, una pobre y deficiente ejecución de los recursos del programa de normalización de redes eléctricas PRONE y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas. Los atrasos en obras eléctricas y los usuarios gravemente perjudicados siguen siendo una constante. Esta situación ocasionó que el Ministerio de Minas y Electricaribe debieran liquidar el contrato PRONE, generando un beneficio de auditoría de 6.532 millones de pesos. En la auditoría adelantada este año al Ministerio de Minas y Energía se identificaron tres hallazgos fiscales por cuantía de 65.732 millones de pesos en tres proyectos PRONE administrados por Eléctrica Libre con los cuales se pretendía normalizar usuarios en el sistema eléctrico de la región Caribe. El caso de Reficar lesiones aprendidas y no aprendidas de un megaproyecto. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en Colombia en los últimos años y quizás en toda su historia. Vale más de 8 mil millones de dólares. La delegada sectorial efectuó el estudio de las lesiones aprendidas de un megaproyecto el cual tuvo como objetivo principal hacer un análisis del modelo institucional y financiero implementado para la realización del Plan Maestro del Desarrollo de la Refinería de Cartagena y sus avances. Esto debido a que el proyecto desde su inicio ha sido un tema de especial interés para la Nación. Producto de este estudio se dio inicio a una actuación especial sobre el proceso de construcción y puesta en marcha de la refinería de Cartagena Reficar en la cual se estableció que se incurrió en costos mayores aproximadamente por la suma de 4 mil 23 millones de dólares que pueden equivaler a 1.5 veces la ampliación del Canal de Panamá a 1.15 veces lo que se estima costaría la construcción de todo el metro de la ciudad de Bogotá. En los próximos días le entregaré al país los resultados encontrados que ameritan la revisión fiscal de una auditoría especial. Hacemos una nueva pausa en este especial de Colombia tiene control sobre la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016 a cargo del Contralor General Edgardo Maya Villasó. ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación y la buena práctica de gestión por parte de la entidad para informar y explicar sus acciones a otros. Control social para una contraloría transparente. ¿Para qué la rendición de cuentas? Fortalecer el sentido de lo público Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública Control social para una contraloría transparente Gracias por continuar con nosotros en este especial de Colombia tiene control Durante la audiencia pública de rendición de cuenta Región Caribe 2015-2016 que se cumplió en la ciudad de Barranquilla el contralor general Edgardo Maya Villasón también presentó los resultados de las auditorías y de las actuaciones especiales a las corporaciones autónomas regionales del Atlántico y del Cesar a la Universidad del Cesar a Cor Magdalena y a Cotecmar entre otras Otros hallazgos en la costa atlántica la Universidad Popular del Cesar en la vigencia 2015 también se desarrolló una auditoría a esta universidad con sede en Valledupar el resultado de la auditoría realizada arrojó presuntos hallazgos fiscales por 2.006 millones de pesos y un beneficio de auditoría por 7.3 millones correspondieron al pago de capacitaciones por un mayor valor al establecido mediante el acto administrativo por la universidad con sobrecosto en los valores de convenios pagos de aportes de convenios sin soportes y ejecución y pago de combustible a vehículo entre otros aspectos la Corporación Autónoma Regional del Cesar una auditoría que presentaron un mayor resultado en materia de hallazgos fiscales fue la realizada a la Corporación Autónoma del Cesar el hallazgo de mayor impacto se origina en el contrato de obra pública suscrito con el consorcio Río Cesar cuyo objeto es realizar ajustes a los diseños y construcción de obras civiles para el control e inundación del río Huatapurí y río Vadillo en el departamento del Cesar de otra parte se encontraron también falencias en el sistema de tratamiento y emisión final de descarga en el cual está inoperante generando un detrimento de 369.4 millones de pesos el tema del lago del cisne a partir de las múltiples denuncias de los medios de comunicación y la comunidad relacionada con la disminución extrema del espejo de agua del lago del cisne la Contraloría General de la República adelantó una actuación especial esto con el fin de determinar si la gestión de las entidades responsables de la conservación de este cuerpo de agua se adelantó bajo los principios de economía eficiencia y eficacia como resultado de la actuación especial la Contraloría determinó que la corporación ha incurrido en acciones que ponen en riesgo la sostenibilidad del lago del cisne se establecieron hallazgos administrativos para la Corporación Autónoma Regional del Caribe con presunta incidencia disciplinaria para el director de la corporación por la responsabilidad que puede tener en relación con la disminución extrema que ha sufrido este espejo de agua Corvandalena el informe liberado el año pasado se encontraron presuntos hallazgos por mil 631 millones de pesos por pagos no efectuados de las contraprestaciones portuarias de los contratos de concesión por zonas de uso público e infraestructura Cotenmar la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval y Marítima y Fluvial Cotenmar está descargando aguas residuales domésticas de manera ilegal lo hace sin contar con el permiso respectivo de la Corporación Autónoma Regional del Caribe Cardique con el consiguiente riesgo de afectación para el medio acuático local de la Bahía de Cartagena el no seguimiento al requerimiento hecho a la Autoridad Ambiental para la legalización de sus descargas de agua servida doméstica ha permitido que se siga dando vertimento de agua contaminada esto sin contar con las evaluaciones técnicas de la Autoridad Ambiental que aseguren que los procesos de tratamiento aplicados por Cotenmar permiten lograr las metas de reducción de descargas orgánicas y no se impacte significativamente el medio acuático de la Bahía de Cartagena la salud pública en el Atlántico en cuanto a los recursos transferidos por el sistema general de participación en el municipio de Soledad se encontraron presuntos hallazgos fiscales por el orden de 4 mil 403 millones de pesos estos corresponden a recursos de salud pública destinados a convenios para la prevención de embarazos contratos de obra de saneamiento básico y recursos para la primera infancia entre otros por otra parte se encontraron presuntos hallazgos fiscales del orden de 505 millones en la ciudad de Barranquilla por recobro reconocido a la EPS Asociación Mutual Barrios Unidos de Quimdó a su red prestadora de servicios por concepto de medicamentos y procedimientos no post descontados al proveedor Es tiempo para realizar una nueva pausa en este especial de Colombia tiene control sobre la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016 que el Contralor General entregó en Barranquilla Volvemos ¿Qué es la rendición de cuentas? Es la obligación que tiene la entidad de informar y explicar sus acciones a la ciudadanía quien además tiene el derecho a exigirla para imponer sanciones o premiar un comportamiento destacado Control social para una Contraloría transparente Visita nuestro micrositio Rendición de cuentas www.contraloría.gov.co web slash Rendición de cuentas Control social para una Contraloría transparente Qué bueno que nos sigan acompañando en este programa especial de Colombia tiene control sobre la rendición de cuentas Región Caribe 2015-2016 En el proceso de control fiscal a los recursos y bienes públicos en los departamentos de la costa atlántica ha sido de gran importancia la participación de la ciudadanía de la comunidad por eso durante la rendición de cuentas 2015-2016 en la región Caribe el Contralor General Edgardo Maya Villazón señaló que la comunidad es la que puede y tiene la mayor capacidad de incidir en la gestión pública en cada una de las regiones participación ciudadana en el último año se registraron mil 50 denuncias en nuestro sistema de información de participación ciudadana CIPAR en los departamentos de la región Caribe en el departamento que más registra denuncias es el de Bolívar con 279 denuncias Siga Atlántico con 150 CESAR con 140 Sucre con 138 Córdoba con 135 Magdalena 107 Guajira 82 y San Andrés 19 en el sector que más denuncias ha recibido en todos los departamentos es el sector social dentro de las entidades más denunciadas se encuentran en el departamento de Bolívar la alcaldía municipal de Maganguey la gobernación en el departamento del CESAR la alcaldía municipal de Valledupar y la gobernación del CESAR en el departamento de Sucre la gobernación y la alcaldía municipal de Cincelejo en el departamento del Atlántico el departamento y el municipio de Soledad en el departamento de Córdoba la gobernación y la alcaldía de Montelíbano en el departamento del Magdalena la alcaldía municipal de Santa Marta y la alcaldía municipal de Plato en el departamento de La Guajira la alcaldía municipal de Rihuachi la gobernación y en el departamento de San Andrés, la Gobernación y la Caja de Compensación Familiar. Reconocemos que es la comunidad la que tiene mayor capacidad de incidir en la gestión de cada región. Por ello, le hemos impreso una nueva dinámica a los procesos de control participativo. En cada capital del departamento, creamos el espacio para deliberar con diferentes sectores de la población sobre las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos y considera a los ciudadanos aliados fundamentales para enfrentar la corrupción y la ineficiencia de las entidades públicas. Es así como ejecuta diferentes acciones encaminadas a promover el control fiscal participativo, entendido este control como la concurrencia de las experiencias, los conocimientos y los métodos de control ciudadano y de control fiscal. Esto se ha hecho particularmente en la región Caribe con los siguientes resultados. De enero a junio del 2016, ejecutamos 69 actividades conjuntamente con la ciudadanía en la región Caribe, de las cuales 23 corresponden a auditorías articuladas y de la coordinación interinstitucional 37 de fortalecimiento y capacitación de las verdurías y a ciudadanos de los cuales se destacan agua potable y saneamiento básico, educación, infraestructura vial, movilidad y transporte, recursos de regalías, sector agricultura, especial seguimiento de los recursos para la atención de emergencias y desastres, proyectos de vivienda del 2012 al 2016, megaproyecto de la Mojana, sistema general de salud, justicia y seguridad. Nos vamos, hemos llegado al final de Colombia tiene control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Les recuerdo a todas las personas que nos ven a esta hora que la entidad ha dispuesto de una línea de atención al usuario totalmente gratuita, la 018-910-060, para que realicen allí sus quejas, sus peticiones, sus reclamos. También pueden consultar información en la página www.contraloría.gov.co y por supuesto en las redes sociales nos encuentran en Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter arroba cgr-colombia. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, por haber estado interesados en la información del máximo órgano de control fiscal en el país. La próxima semana tenemos una cita con más Colombia tiene control. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.